Pues aquí estamos con esta flor de Pascua que todos los años nos suele regalar Maiteflor para compartirla con todos ustedes. Significa que estamos ya en Navidad. Y si estamos en Navidad, hoy tenemos nuestro debate de mujeres de opinión y va a ser pues muy navideño, vamos a intentar casi sea por lo menos. Esta noche nos acompaña Teresa López, pisador. Tere, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña Concepción Fernández. Conchi, buenas noches. Hola, buenas noches. No podemos contar con la presencia de Julia porque a última hora ha sufrido un pequeño accidente. Un accidente que la ha privado de estar con nosotros porque yo quería que viniese hoy Julia porque se iba a arrancar a cantar un villancico. Así que en lugar de ser un trío, va a ser un dúo. Vais a hacer un dúo después con un villancico, pero será al final. Tere, cuéntanos, estamos ya cerrando el año 2019. ¿Cómo que ha sido el año para Medina? Ha sido un buen año, hemos tenido cambio del grupo de gobierno, ha habido algunas promesas que no se han cumplido del todo o están en trámites, hemos tenido algunas fiestas de San Antolino, ¿no? No lo sé. ¿Cómo ha sido el año que se marcha para ti? Hombre, pues el año que se marcha para mí ha sido muy parecido a los otros porque los que están ahora en el ayuntamiento han llegado a última hora, no les ha dado tiempo tampoco a hacer mucho más en San Antolino, hicieron un par de cosas que estuvieron bien y yo creo que ahora lo que tienen que hacer y de hecho por lo que nos dicen estar haciendo es seguir con las cosas que estaban pendientes de hacer y estaban paradas o están paradas, tirar con ellas adelante y que se note en Medina algo porque es que lo necesitamos todos. Yo me parece que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, que esto sea el empezar de un nuevo gobierno, por decirlo de alguna manera, que piense otras cosas y que haga otras cosas y sobre todo pues lo que pedimos todos, que haya empresas y que traigan empresas, que Medina, es un sitio estupendo como todo el mundo dice, pero no se ve que se muevan, así que espero que estos que están ahora se muevan y Medina pide para arriba que como debía de ser. Conchi, hemos visto que este grupo de gobierno prácticamente lleva medio año, es un año que hay que dividir en dos partes, primero gobierno socialista gana Medina, segundo gobierno Partido Popular, ¿hay mucha diferencia de las navidades pasadas a estas navidades? ¿Ha cambiado mucho Medina o parece que no ha cambiado absolutamente nada? Yo, como dice Tere, déjame seguir el elefante. Yo no veo grandes cambios, sinceramente, llevan poco tiempo, sí que es verdad, pero vamos, grandes cambios no veo. Si nos ateñimos a lo que me pregunta de las navidades, pues el único cambio son los animales que van a meter. Lo demás, iba a estar bonito el Belén viviente, que iba a estar en la plaza, pero por motivos del tiempo, la lluvia y este tiempo que tenemos, creo que se va a hacer en el centro cívico, eso le quita alegría, le quita lustre, porque allí metido no es lo mismo. Perdona, pero va a estar dos días solo, luego le sacan fuera. No lo sé, yo sé, ponen en las redes sociales que va a estar allí por inclemencias del tiempo, depende cómo haga, lo quedarán o no lo quedarán allí, pero lo bonito es verlo en la plaza. Y como te decía, grandes cambios no he visto, solo espero que lo que los otros dejaron más o menos encaminados para bien de Medina, que lo sigan haciendo esto. Y ideas nuevas, que por eso se les ha votado a estos, que mejoren Medina, pues que lo hagan ellos. Y la gente de Medina creo que es lo único que les exigen los políticos, que hagan cosas buenas para Medina, estos los otros o los que vengan. Ellos luchan por sus ideales y por sus siglas y los de Medina luchamos porque Medina esté bien, porque haya más comercio, porque haya más empresas, porque haya más alegría en Medina. Están intentando como infectivar un poco al comercio de Medina, pero mientras que Medina no tenga más empresas y la gente no se quede aquí a vivir, pues entonces va a costar, va a costar, pero bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde y en Navidad la tenemos nueva, 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 para el año que viene la esperanza. O sea, tú crees que ahora mismo Medina del Campo, prácticamente una persona que venga a estas Navidades, que lleva todo el año sin venir, no va a haber mucho cambio, no va a notar mucho cambio, ¿no? No, creo que no, creo que no va, porque es que no ha habido grandes cambios, no ha habido grandes cambios, el único cambio que ha habido es lo de la recogida de basura, de residuos y hay gente que está como en todas las cosas más contenta y otras que está igual, que no se nota, y la gente que va a venir de fuera no va a notar si hay una empresa nueva o no, que es lo único que de momento... Claro, pero ahora estamos en la Navidad, ahora ya las empresas... Bueno, pues hay que no, es que me ha preguntado que qué va a notar y he dicho que la gente que venga de fuera no va a notar eso porque no va a notar nada, porque de momento nada ha cambiado, entonces si hay o no hay una empresa nueva para la recogida de residuos, pues no lo va a notar la gente, entonces si la pregunta es, ¿va a notar algo la diferencia? ¿Estaba mal la limpieza hace seis meses y está mejora la limpieza o está igual? ¿Qué notáis? ¿La recogida de las calles? ¿Notáis las calles más limpias? Yo, bueno, yo no, pero lo contesto. Yo lo dije el otro día por mi calle, pues va alguna vez la máquina, hay muchísimas hojas porque hay árboles y en fin, las afueras, suele pasar eso, pero yo sí que veo que el señor que anda por allí recoge todo, o sea, no sé quién es. ¿Lo recoge este que está ahora o lo recogía también el que estaba hace unos meses? Bueno, el que estaba hace unos meses también lo recogía, pero tantas hojas como ya ahora no había, el otoño es el otoño y están las calles peor que cuando no hay hojas, entonces por eso te digo, yo he tenido gente por allí que la verdad es que lo ha recogido siempre, que iban una vez a la semana o cada 15 días o los días que fueran, eso no lo sé, pero bueno, que cuando iban lo barrían y de todas las maneras si algo había sucio lo barrimos nosotros, o sea, que esa es otra, pero que la persona que está ahora recogiendo yo le veo, pero que lleva el chisme hasta así de hojas, ya no sabe dónde echarlas, las recoge con un rastrillo de esos y luego barre con la escoba, o sea, lo hace muy bien. ¿Que al rato está otra vez sucia? Pues sí, no hay tantas hojas, pero hay hojas. Yo os pregunto, me dicen en el campo, ahora mismo, ¿veis que es una villa? ¿Es una ciudad segura? ¿Hay seguridad? La gente va por la calle tranquilamente, ahí tenemos varios respostos de policía ahora de cara a Navidad, pero ¿se nota que es una ciudad, una villa con seguridad? ¿Vais a los baratillos, al mercadillo los domingos y hay cierta seguridad o no? Yo creo que sí, o sea, tienes el miedo como todo el mundo, porque tú lo oyes no sé dónde y ya crees que te va a venir aquí, que puede venir, pero vamos, cuando vas por ahí, pues tú vas a lo tuyo, procuras lo que llevas guardando donde no te lo puedan quitar y listo. Por las noches, pues sí te cuesta un poco más, porque como dicen que si te salen, que si no salen, que si dejan de salir, pero tampoco vas todo el día pendiente de eso. O sea, yo me parece que dentro de las posibilidades que hay de tener, de estar pendiente, yo creo que Medina no es para estar alborotada completamente, ¿no? Yo pienso que Medina sí que es una villa segura. Yo no veo grandes cosas, siempre hay los gamberros de turno, siempre hay un grupito de niñatos que fastidian al pueblo, porque cuando rompen cosas o tiran cosas al río, rompen contenedores, papeleras, esos son gamberros que siempre ha habido y que ahora les hay, pero seguridad, con lo que la palabra esa conlleva, seguridad, yo creo que Medina sí. Cuando vamos al mercadillo el domingo, pues advertidas estamos todas de que hay unas cuantas que no van a precisamente a comprar, que van a limpiar carteras, y yo creo que la gente está muy, muy, muy concienciada de eso, sí que es verdad que son gente que se dedica a eso, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que son muy espabiladas, y entonces pues a la gente que se distrae un poquito la mete en mano, está claro. Pero lo que hablábamos. Pero vamos, yo creo que Medina sí que es una villa segura, y vamos, que no se oye que haya grandes cosas. Lo que hablábamos el otro día, que como tienen la suerte, y digo suerte porque suerte, de que se te quita al menos de no sé qué dinero, que no sé cuánto es, no lo sé, a ver si nos enteramos, no les hacen nada, les bajan, ni les quitan el dinero, ni les meten en ningún sitio. 400 euros. 400, pues ya hacen el día. ¿Quién va a llevar 400 euros en la cartera para ir ayer cabido? Nadie, pero te quitan 100 euros y te hacen la faena. No, pero es que aparte de eso, te pueden quitar a ti, a mí, al otro, y entre lo que llevamos, igual han pillado 300. No, pero debe de ser que a una persona, porque no lo sé si la ley esta que tenemos tan singular, es que a ellos les pillen con 400 euros, y ya les, no sé, se lo dan a otros, les harían algo, pero son tan listos que me imagino que según lo van robando, como eso es un, eso es una mafia, pues se lo van pasando unos a otros para que a nadie pille con esos 400 euros. ¿Por qué ahora mismo que está todo el mundo tan avisado de estas cosas que pasan, por qué sigue, a la gente la siguen robando, por qué están tan despistadas con las carteras, Pues no lo sé, es que yo creo que tienen una facilidad muy grande para hacerlo, porque a lo mejor tú te arrimas en un mercado, es en una tienda, en una tienda es menos, porque hoy está más seguro, pero tú te pones a comprar y el bolso le llevas aquí colgado y ya, pues esto, pues mira, pues tal, te meten la mano, se ponen un no sé qué aquí, hacen así con la, y te lo sacan, o sea, es que lo que tenemos que hacer es llevarlo delante o llevarlo metido no sé dónde, donde tengas que hacer así para sacarlo para pagar, también narices tiene la cosa. La gente yo creo que sí que vamos pendiente de los bolsos, sí que vamos pendiente de los bolsos, y vas pendiente de la cartera, y vas pendiente de llevarlo bien cerrado, pero son muy ágiles, se dedican a ello, es su oficio, lamentablemente, lo que pasa es que claro, no puedes estar comprando con la mano puesta en el bolso, en un momento dado, pues coges algo a ver si te gusta o te lo pruebas, y en ese momento creo que aprovechan para meter mano al bolso, pero yo creo que la gente sí que está bastante... Y si vais dos personas, por ejemplo, si vais dos personas, una puesta pendiente del dinero y otra de... Pero vas hablando... Pero vas hablando, claro. No, no estás pendiente de decir aquí hay gente que me lo va a quitar, que no puedes estar todo el día así. Vas hablando y vas diciendo, oye, mira, te gusta, pues sí, mira, cogemos las dos, lo miramos las dos, ¿sabes? Y yo lo que no entiendo es las que llevan las mochilas atrás, son gente joven, pero la mochila atrás ahora ya se la ponen delante, porque la mochila atrás haces así, meten la mano. Eso es fácil. Pero que no solo en Medina, que en muchos sitios hay esto, muchos rastrillos, en muchos sitios hay muchos... Cuando ya vas de excursiones, lo primero que te dicen los guías es que las mochilas alante, siempre y en todos los sitios. Así que esta inseguridad de que te quiten las carteras la hay en todos los sitios. Vayas donde vayas de excursión, en Medina y en todos los sitios. Hay que estar muy atenta, lamentablemente. Y volviendo a lo de la Navidad, pues la plaza la verdad es que está muy llena de cosas, de cosas para niños, para lo que sea. Que necesitamos más luces, sí, porque lo digo porque, quien me ha comentado Dilo, que qué pena que no se pongan más luces, porque, pues oye, a ver si el ayuntamiento el año que viene, pues podemos hacer, yo qué sé, un quitar de un sitio y ponerlo en otro, no digo de dónde, y ponerlo en otro y que haya más luces, o a ver de qué manera, o sea, no es que esté mal, pero que sí, que nos gustaría que hubiera más luces. Ya, pero es que no hay quejas, porque si hay muchas luces, como que se gasta mucho dinero el ayuntamiento en las luces. Ya, pues eso te digo, pero es que hay quejas también de que un poquito más alumbrado estaría mejor, o sea, estaría más bonito, no aquí en Medina, en todos los sitios, porque le ha alumbrado hace mucho por la noche. Así que, bueno, pues a lo mejor de aquí al año que viene, y eso es como todo, si unos nos quejamos y otros no, pues oye, el ayuntamiento hará lo que a él le parezca, que eso está mejor y como, o sea, y es que es especial la luz de noche, en unas fiestas de Navidad, que no es que no haya, que sí que la salga. Pero está con Chico de acuerdo, está diciendo con Chico de la cabeza que no. Que vale, que bueno, que ella puede decir lo que quiera, pero yo lo que te quiero decir es que es que a mí me lo han dicho, que no lo iba a decir, digo, bueno, ya está otro año, buena gana de decirlo, porque eso, que es que más luces, que pongan más luces, que estaría más bonito, digo, pues la verdad que sí, que se gasta, pues oye, algo se gastará. Ahora las luces estas, como dicen, que se gastan tan poco, pero bueno, está dicho, y yo creo, yo soy de la que opino, que una cosa que tenían que hacer también es eso, poner más luces, como poner en otro sitio, que lo quiten de otra cosa. Solo ocho días. El otro día estuve yo, un mes, es un mes. Un mes. Estuve el otro día yo al día mayor, golf, estuve viendo la casa, y no te puedes imaginar la cantidad de cientos de personas que acuden a ver una casa iluminada, ¿no? Me parece a mí que merece la pena ir. Por lo tanto, merece la pena gastarse, que los ayuntamientos se gasten más luces. Pues mira, en esta guerra que se ha preparado ahora de al que más pueda, porque es que es al que más pueda, Vigo se está saliendo, todo el mundo está diciendo que está muy bonito. Me encantaría saber lo que se gasta el ayuntamiento y si de verdad tiene cubiertas necesidades más humanas. El ayuntamiento de Vigo, pero bueno, dijo que iba a ser más que Nueva York y más que no sé qué, que se iba a ver desde la luna, ¿no? Y lo está consiguiendo, lo está consiguiendo. Lo que pasa es que solo se ve esa parte bonita y esa parte llamativa. Valladolid está considerada en redes sociales como una de las ciudades más elegante, no solo de España, creo que de Europa y... Del mundo, podrían del mundo. Del mundo. Yo he leído de Europa, bueno, pues si es del mundo, mucho mejor. Es una exageración, pero está muy bonita. Pero está muy elegante, está muy bonita, si no hace falta llenar las... No, pero hace falta luces. Escucha, no hace falta llenar las cosas de luces como en muchos sitios, que es que tan recargado habrá cosas hasta que sean feas, ¿sabes? Pero sí que un poquito más de luces, por ejemplo, en Madrid estuvimos el otro día, no es esa cantidad de vigo, y está bien, está fina, está bien, a mí sí que me gustó. Medina, pues fíjate, yo creo que es uno de los años que está bonita. Sí, está bonita, y las luces, que ahí son bonitas, o sea, las calles, lo que tienen puesto a las calles, son bonitas. Me gusta el alumbrado de la calle Padilla, el del ayuntamiento, está bonita, pero las luces, que también me lo han dicho a mí, que han puesto entre árbol y árbol del ayuntamiento, dan hasta un poco de pobreza. Entre árbol y árbol del ayuntamiento. Justo la plaza mayor de tu pueblo y del mío está rodeado de árboles, ¿no? Pues han hecho como un... Bueno, una tira de luces, una cadena, toda ella, y da... Yo creo que es un... O lo hubieran puesto... Que era poca luz, tenía que... Exacto, poca luz, poca alegría, tenían que haber metido o más luces, o poner a lo mejor una estrella en cada árbol que iluminara más, algo que llamara más la atención. Y si para atraer a la gente se necesitan luces, pues yo le pediría al alcalde que al año que viene, lo que este año se va a gastar para animales, pues que al año que viene cambie y que se lo gaste para las luces, ¿por qué no? Si atrae tanto a la gente, ojalá Medina llenara, se llenara como se llena en la casa de Alia Mayor o Valladolid, o... Por las luces que hay, ¿por qué no? Puede ser Medina uno de los pueblos que atraiga a mucha gente. Sería si Medina... También me encantaría, ¿eh? Se le pidiera, o sea, se le pidiera, estuviera como uno ha nombrado el de Valladolid, voy a poner que ya no Madrid, que Madrid esté más grande, y podía estar como el de Valladolid, nada más que al ser más pequeño, pues... Hay que tener gusto para iluminar las cosas, si Valladolid está precioso. Hay que tener gusto y dinero. No, pero bueno, mucho más dinero... Sería precioso. Yo lo que te digo es que también puede ser un poco que antes veíamos esas luces de bombillas, de pintadas, de colores, y parece que daban como más luz, ¿no? Más alegría, sí. No más que alegría, como que iluminaba más. La luz LED parece que es como una bombilla pequeñita, que no apenas... Esa otra, pues, se gasta luz. Claro, no, pero me refiero que parece que esa luz, como que antes, iluminaba más, con cuatro alcorderos de entonces, iluminaba toda la callepadilla... Bueno, yo creo que de aquí al año que viene se puede mirar lo que hay y tal, y decir, bueno, pues mira, aquí vamos a poner esto y lo otro, como va a ser un otro, para que esto funcione. Las hay con más o menos... Intensidad. Exactamente. Las hay muy pobres y las hay que brillan mucho. Así que, aunque sean de LED, también las hay, las hay muy vistosas, las hay muy... El 4 de enero tenemos la cabalgata de los... De los Reyes. No, de los Reyes, no. Ah, no. La cabalgata del cartelo real. Es que para mí es nueva esa cabalgata y no me entra, ¿no? Bueno, pues fíjate lo que te digo, ¿no? Están hablando que en ninguna localidad de todo el entorno hay nada ese día. Por lo tanto, los vecinos de cualquier punto o vienen a Medina o no ven nada. Por lo tanto, es una forma de que venga gente a Medina del campo, ¿no? Hombre, yo espero que ese día precisamente porque no hay nada en ningún sitio, porque es sábado, porque va a llamar la atención, aunque yo no sea muy partidaria de los animales que van a traer, por un montón de cosas debería de estar llena Medina. Porque sí, porque no es una cosa muy normal que se haga el día 4 un desfile o como lo quieran llamar del ayuntamiento. Yo pienso, y además, si no hubiera gente sería un fracaso, porque se trata de eso, de llamar la atención, de ser únicos, porque en ningún otro sitio van a salir esos animales, ¿sabes? Pues nada, hay que venir a verles a Medina. Entonces, la gente tendrá que venir por curiosidad, porque no les guste, porque les guste, porque a ver qué pasa, porque yo pienso que por curiosidad ese día Medina debe de estar llena, si no hay nada en ningún sitio. Hombre, a Medina toca Medina. Ese día hasta la gente de Valladolid va a venir a Medina, ya veréis. Luego que nos pongan verde o no. Es igual, si aquí el color verde se lleva toda la vida. Ya, ya, ya. Pero hay verdes muy oscuros. Hay verdes muy oscuros. Nada, bueno, que vamos, que lo que queremos y tratamos es de que las Navidades estén bien, la gente esté a gusto, sobre todo los peques, los niños que se diviertan y los demás, pues hacemos lo que podamos. En temas culturales, ¿cómo ha sido el año para Medina? Con su semana de cine, semana de música, con el auditorio, que tenemos todas las semanas. Ayer, por ejemplo, se le manejó los niños del coro, estuvieron actuando, los chicos del coro, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cómo está Medina a nivel cultural? Está en buen momento. El año 19, el año 19, el año 19, el año 19 ha sido un buen año para Medina, culturalmente hablando, o uno más. Yo creo que sí que ha habido, bastantes cosas, porque incluso donde los jubilados, ha habido música, otros años. Yo la verdad es que me estoy muy puesta en eso. Y yo lo que sí que digo es que, siempre se llena. Tampoco es que haga falta exagerado, porque la gente va, en el momento que se sabe, la gente va. Yo creo que sí, que la música no para. Entre niños, entre mayores, entre las menos mayores, los niños y eso. Hay, para mí, la semana de cine, la semana de música, o sea, que haber cosas, y luego, que la gente acuda, eso es otra cosa. culturalmente, Medina tiene, tiene un fallo, y creo que lo venimos haciendo, hace mucha, mucha, mucho, mucho tiempo. No, no da a conocer, sus espectáculos, no da a conocer, porque se hacen cosas, muy buenas, muy bonitas, aparte del auditorio, que está muy bien, que entre ellos, suelo sacar siempre, los abonos de teatro, y de todo lo que hay, ¿no? Y está muy bien, de verdad, que está muy bien. Hay de todo, de todo, de todo, este año ha habido ópera, ha habido zartuela, ha habido teatro, ha habido canto, ha habido, ha habido de todo, de todo, está muy bien. Pero ahora que, mientras esto, fíjate, cuando fue, cuando se hizo lo de, lo de la muerte, a ver, lo de la muerte de, de, de Felipe el Hermoso, que ha sido, más novedad este año, porque yo, si lo han hecho otros años, tampoco lo sé, que salió, que salieron, del palacio testamentario, que fueron, ¿sabéis lo que os digo? Sí, estamos hablando, de la muerte de Isabel, Isabel, la católica, el día 26 de noviembre, perdón, si es verdad, si es verdad, que fue el día 23, que hablábamos, que por qué no el día 26, que era el día que ella, que ella había muerto, y se hacía el día 23, porque fue sábado, al día siguiente, el día 26, muere Isabel, y el 27, es cuando nace, el infante, nace el infante, Fernando de Antequera, entonces, bueno, a lo mejor un poco de ahí, vienen por ahí las cosas, y lo celebraron, porque lo celebraron así, porque Fernando de Antequera, fue el fundador, de, lo de la jarra, y el grifo, entonces, para ellos, es muy importante, y eso es lo que tengo, y fíjate, cuando, se, se, quiso conmemorar, o se conmemoró, la muerte de Isabel la Católica, hubo gente, que al día siguiente, yo lo comentaba, dije que me había gustado, que estaba bien, que oye, son los principios, de posiblemente, un, un gran acontecimiento, porque Medina, debería de hacerlo, como gran acontecimiento, puesto que es un hecho histórico, de verdad, no, que si sacan, y durmió allí una noche, tal rey, o tal, no, es que esto pasó, pasó, murió Medina del Campo, creo que es una de las reinas, más conocidas del mundo entero, y debería de celebrarse, más y mejor, pero hubo gente en Medina, que no se enteró, hubo gente en Medina, que no se enteró, porque no todo el mundo, oye ciertas emisoras, porque no todo el mundo, lee los periódicos, si se enteraron, alguna gente, fue por, por Canal 9, por Telemedina, ¿sabes? y me dijeron, y cómo es posible, que no lo den, más publicidad, si cuando llega, por ejemplo, te hablo de Tordesillas, meses antes, nos están bombardeando, de que tal día, la reina Juana, llega a la plaza mayor, de Tordesillas, que lleva a su marido, y aquí en Medina, dos días antes, o tres lo dice, y se acabó, pasa, y pues yo, os aseguro, que hubo gente, que no se enteró, y si esto, no lo dicen una semana antes, aunque sea en todos los medios, si no lo dicen un mes antes, en todos los medios, la gente al final se entera, y es que era, o sea, hacía frío también, hacía la gente, pues también, yo creo que eso, es que si fuera en otra época, tal, pero bueno, eso tenemos abrigo, tenemos de todo, para ponernos a eso, es una disculpa, no, lo de la avena Juana, hace un frío tremendo, y ahí estamos, pues eso, pero bueno, tenemos abrigos, tenemos bufanas, tenemos de todo, si queremos bajar, bajamos, pero yo creo que lo que, está diciendo de, de darlo, darlo a conocer, es lo que menos, no sé si en Medina, no hacemos caso de las cosas, o no lo sé, porque teniendo televisión, como tenemos, teniendo tres o cuatro emisoras de radio, y poniendo unos carteles, yo creo que nos podíamos enterar, casi todo. Hay algo que no funciona muchas veces, en la comunicación, y esto, lo he comentado ya, varias veces, aquí, donde estáis vosotras, han estado, hace ya, un par de años, quiero recordar, pues, de la Junta Directiva, de Semana Santa, de Madrigal, al que estuvieron aquí, hablando de Madrigal, de sus fiestas, digo, bueno, digo, ¿qué tal Madrigal con Medina? Digo, esa proximidad, que estamos a poco más de 20 kilómetros, ¿qué sabéis de la Semana Santa de Medina? Pues nada, nada, pero si somos de interés internacional, si estamos, pues en Madrigal nada, pero ¿veis? Venís a Medina, no, no, nos quedamos allí y tal, y estamos, o sea, una Semana Santa como la de Medina, que tiene una trayectoria impresionante, de pasos y de procesiones, a 20 kilómetros, no nos conoce, no nos conoce, a 20 kilómetros, y a lo mejor vamos a vendernos a Alemania, vamos con los carteles alemanes, que no van a venir ningún alemán, o si vienen bien en dos, pero es que en Madrigal es fácil que se monte un vecino en un coche con la familia, y venga a Medina, porque estamos a 15 minutos, pero bueno, yo creo que la Semana Santa saben que existe, podrían decir, bueno, pues vamos a Medina a verla, un año, pero por qué, qué les vamos a ofrecer, si ellos no saben qué les ofrecemos, no saben ni cuándo son las procesiones, no me digan, me imagino que el Jueves Santo habrá una, y el viernes otra, pero tampoco mucha gente sabe lo que hay en Palencia, no es en Palencia donde esas procesiones que está cerca, en Palencia puede ser, o en Zamora, en Zamora, en Zamora, perdón, iba gente a verlo, yo fui un año a ver la procesión, yo creí que era la más grande, la más de todo, claro, no sabía qué día era, pero fuimos a ver la procesión por ver cómo funcionaba, bueno, pues vimos una procesión con un paso, y yo decía, esto, yo no he venido a ver esto, pero bueno, pues me fui, lo vi, tal, ellos podían venir, digo a la Medina, digo yo, hay quien dice que la televisión no les llega a muchos pueblos, no sé por qué, que bueno, que no les llega, eso también vendría bien, pero oye, si no se puede hacer nada, pues no se hace, pero vamos, yo creo que a 20 kilómetros, no conocer la Semana Santa de Medina, eso me parece absurdo, no, pues a mí no me parece tan absurdo, pues yo si pregunto en Nava del Rey, a lo mejor pasa un poco lo mismo, y si pregunto en Olmedo, tres cuartos de lo mismo, porque están volcados con sus localidades, yo creo, yo creo que pasa eso, cada uno estamos volcados con nuestros sitios, pero sí que es verdad que Medina es un sitio muy grande, que tiene una Semana Santa internacionalmente conocida, porque es muy buena, muy buena, tiene unos pasos, una, de verdad creo que son extraordinarios, no es porque yo sea de Medina, es que me gusta ir a ver a otros sitios, y suelo comparar, pero sí que es verdad que tenemos la costumbre en Medina, que bueno, si vamos, como tú decías, a Alemania, parece que somos muy importantes, ¿quién va a venir de Alemania? ¿quién viene de Alemania? a ver la Semana Santa de Medina, pues hablando de la Semana Santa, me ha chocado mucho, que este año han estado bastante espabilados, hay un vídeo en las redes sociales, ya anunciando la Semana Santa del 2020, eso está bien, porque está, creo que es una gran idea, porque está claro que ahora mismo con las redes sociales, se llega al mundo entero, y lo van a ver desde Madrigal, si quieren venir, lo van a ver de Nava, lo van a ver de Olmedo, pero Medina tenemos esa costumbre, como la Semana de Cine, hay pueblos alrededor de nosotros, que ni saben quién viene, ni los artistas que vienen, ni las películas que se ponen, pero bueno, la Semana de Cine es como más, nos la vamos a presentar a Madrid, que la gente de Madrid viene, la gente que está metida en ese mundillo, y para de contar, pero que, esto no entiendo muchas veces, pero que yo por ejemplo, la Semana de Cine de no sé dónde, pues no iría, iría a lo mejor un día, pero no de un pueblo de por aquí, pues a lo mejor a ellos les pasa igual, pero la Semana Santa, como San Antolín, como todo eso, la gente se mueve, y es muy raro que en 20 kilómetros... De la Semana Renacentista, tú vas por Valladolid andando, Valladolid, que se supone que es un potencial, de personas que pueden venir a Medina, nuestra Semana Renacentista, y los autobuses urbanos, ahí te lo pone, Medina del Campo, Semana de Cine de tal fecha, tal fecha. Tú vas, estás esperando un autobús, y según pasa, que a mí me ha pasado, voy por la calle a Valladolid, y de repente veo Castillo, de la mota de Medina, el autobús, y pasa... Pues está bien, oye, no lo sabía, pero me gusta que me vaya a la semana. Por ejemplo, se están volcando con potenciar la semana, y luego, ¿qué pasa? Que luego tenemos tanta gente, que viene a Medina del Campo, la Semana Renacentista, que está ya habiendo menos gente, pero bueno. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor, a lo mejor la promoción no va a los puntos que tiene que ir, y a donde tiene que ir, ni por los canales, ni las personas que tienen que llevar ahí. Exactamente, la Semana Renacentista de Medina se ha potenciado muchísimo, muchísimo, en todos los sitios, en todos los eventos, en todos los sitios que va el Ayuntamiento, hablan de la semana, es que se acaba de acabar la Semana Renacentista, y ya hay reuniones para el próximo año. Mira, ya conocemos el cartel de la Semana de Medina del Campo, conocemos prácticamente muchas actividades, de la Semana Santa no conocemos, ni el cartel, ni actividades, ni nada, se va a conocer 15 de las antes de Semana Santa. ni la Semana Santa, ni San Antolín, que es nuestro patrón, que es el que de verdad se debería de promover más, de San Antolín, tú preguntas en Valladolid, tú preguntas en cualquier sitio, no saben nada, porque nadie se ha molestado en darle la publicidad que se merece a Medina del Campo en sus fiestas patronales, pero de la Semana Renacentista sí, tenemos que reconocer que hemos tenido un anterior gobierno que se ha volcado absolutamente con la Feria Renacentista, absolutamente, que la viene bien a Medina, pues claro, pero también viene bien la Semana Santa, o viene bien San Antolín, entonces, ¿por qué en unas cosas se vuelcan tanto y no dan nada? Bueno, ¿tú crees que San Antolín no se sabe en Valladolid como San Antolín? No. ¿Tú no sabes que en Valladolid lo que hay son toros y las casetas y eso? No hay encierros, no hay nada de nada, ¿por qué viene tanta gente? Pues porque lo sabrán. Sí, tú sabes lo que hay en Valladolid, tú sabes lo que hay en Valladolid, pero el de Medina no sabe lo que hay en Valladolid. No se va a saber. Otra cosa que le he contado aquí muchas veces y lo seguiré contando. Un jueves en Medina hubo un acto que estaba aquí toda la prensa, recuerdo hace ya unos años, ahora hace cuatro años, y de repente una compañera nuestra de un medio de comunicación que viene a cubrir la información a Medina, pues dice, uy, me he quedado sin pilas de la grabadora. Vine a comprar las pilas y viene corriendo y dice, oye, que está todo cerrado aquí, todas las tiendas cerradas. ¿Un jueves? Un jueves. Digo, no es que aquí en Medina del Campo cerramos los jueves y abrimos los domingos. En Medina, ¿qué hacéis eso? Una persona de Valladolid, de un medio de comunicación, no sabe que Medina del Campo cierra el jueves y abre el domingo. Pero si es que si una persona que vive de eso no lo conoce, entonces, ¿cómo? Vamos a ver, si una persona que se dedica a esto de informar no lo sabe, ¿cómo lo va a saber la señora María que vive en Vadillos o el señor Ángel que vive, o el don Ángel que vive en la Plaza de la Batalla? ¿Cómo lo va a saber? Pero hay derecho a que después de 500 años, como dice aquí, no se sepa que Medina los domingos abre los jueves de tierra, no lo tiene por qué saber todo el mundo, pero mucha gente lo tiene que saber y una que está dedicada a esto no se interesan por las cosas. ¿Pero por qué lo va a saber? ¿Dónde está la publicidad de que Medina en el campo cerra los domingos? A ver, si eso es así, ya saben lo que tienen que hacer, hacer publicidad, que el domingo se abre en Medina y de todo lo que sale en Medina. ¿Tú crees que como viese Medina todo el mundo sabe que Medina del Campo la Semana Santa tenemos esto, en San Antonio y en otro y que abrimos los domingos? Pues no. Pues no es verdad. Y si sales de Medina del Campo te das cuenta muchas veces que Medina es un punto que está ahí dentro de la provincia de Valladolid. Pero no nos pensemos que estamos aquí y que somos el ombligo de Castilla y León. Hay que salir un poco de Medina del Campo y te das cuenta de la realidad de lo que es Yo tampoco estoy diciendo que seamos el ombligo del mundo pero Medina del Campo se conoce en muchos sitios. Ahora, que la gente quiere hablar de ello, no quiere hablar, eso es otra cosa. Pero por favor, solamente el castillo, pero si el castillo en Valladolid... ¿Qué castillo, Tere? Si hace hasta hace unos años decían que era de Valladolid, déjame acabar, pues eso te estoy diciendo. Si dicen que es de Valladolid, ¿cómo Valladolid va a querer a Medina? ¿Y por qué nuestros políticos no dicen de dónde es? Bueno, pues los políticos que están ahora, perdona, los políticos que están ahora, todo lo que estamos protestando, que traten de sacarlo adelante. Porque no hay derecho que el castillo en la mota es de Medina del Campo. Yo sé que si hubieran podido ir en Valladolid se le habían llevado, pero no podéis. ¿Tú te acuerdas hace unos años cuando Sergio Ayala estuvo en Gran Hermano? Sí. Que decían, ¿tú de dónde eres? Yo soy político de Medina del Campo y todo. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está Medina del Campo? Se preguntaban todos los que estaban con él en la casa de Gran Hermano. Hombre, que no sepan dónde está Medina del Campo. ¿Y qué queremos? Que vengan aquí los domingos la gente a comprar, que porque está abierto. Que vengan aquí a San Antolín si no nos conocen. Vamos, yo no te digo que esos que estaban con él supieran, porque uno era de un lado, otro de otro. A mí me preguntan de un pueblo de Zamora y digo, bueno, sí, Zamora sí, pero no. ¿Dónde está Toro? Sí, yo sí sé dónde está Toro. Voy a Zamora. Zamora. Y si yo te digo a ti, ciudades grandes, porque Medina del Campo, queramos o no queramos, es un nudo importante. Pues claro, pues por eso te digo. Y todo el mundo que montaba en tren pasaba todo el mundo por Medina. Y si vas en coche, y si en coche toda parte norte casi también pasa por Medina obligado. Mira, que sí, que sí, solamente de pasar por Medina vas conduciendo y ves a la calidad. pedimos que como es un paso extraordinario el que tiene Medina para ir a todos los sitios, que procuren de que en ferrocarril pase haya empresas, porque las empresas si están en un sitio que está el mejor, que si se meten 100 kilómetros más abajo o más arriba, yo creo que dándoles facilidades, yo creo que tendríamos en Medina muchas empresas. Y a ver si, por favor, se pueden hacer. No lo sé, pero volviendo a esto de que Medina es la gran desconocida para mucha gente, lamentablemente. Mira, yo en San Antolín, hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, había unos señores en el Conti, en el Continental, venían de Italia todos los años a ver San Antolín. Tú date cuenta y yo me quedé helada, digo, pero... ¿Tenían familia en Medina? Eso lo habrán dicho, yo lo sé, yo en el Ayuntamiento no creo. Bueno, no creo que... Yo no creo que en Verona o en... en Verona ni... Pero bueno, vamos a ver, estaban en Medina y eran italianos. Todos los años y son de Barcelona, todos los años. Bueno, pero Barcelona, según... Bueno, pero es porque tiene familia en Medina y se lo ha dado. Vamos a ver, yo te estoy diciendo como fuera, ellos estaban en Medina viendo las fiestas y venían todos los años porque les encantaba y no había ningún medinense con ellos. Estaban sentados allí hablando chuchuchuchuchu y hablaban español también y por eso dice... Y yo no sé por qué lo dijeron, no sé por qué porque preguntaron algo tal y yo me quedé así un poco y dice, somos de tal sitio pero venimos todos los años a ver las fiestas de Medina. El día uno estaban. Dice, y nos encanta y seguiremos viviendo hasta que podamos. Viviendo hasta que podamos. Ole por ellos. ¿Tengan familia o no? Yo entrevisto todo el día uno gente que viene aquí de Zaragoza que viene todos los años. Todos los años. Hay mucha gente que viene porque les gusta vivir. Uno no lo sabe, pues claro, no tienen por qué saber todo el mundo que Medina existe pero yo creo que hay mucha gente que sabe que Medina existe. Pero que no se da la publicidad. Lo que yo voy. Que no se da la publicidad que se tiene que dar. Que mira la Feria Renacentista en los autobuses de Valladolid. Muy buena idea. Vale. Muy buena idea. Vamos a ver. Pues a ver si tenemos esas ideas para otras cosas de Medina. No solo para la Feria Renacentista que está muy bien, que es muy importante pero Medina San Antonio también. Se me ha ido lo que iba a decir. Ya me habéis cortado y ya no sé lo que iba a decir. Pero iba a decir algo bastante interesante. Claro que hay gente de afuera pero tenemos que reconocer lo que Medina hay. No, lo que tenemos que hacer es defender Medina y decir que los políticos... Pero decir la verdad. Si defender a Medina más que nosotros creo que no la defiende nadie. Pero, ah, no, mira lo que te digo. Vienen personas a Medina a excursiones o a ver la feria, no sé si fue cuando las iglesias, ¿eso cómo se llama? La Sala del Hombre. La Sala del Hombre. Y estaban por Medina. Un fracaso. Cállate. Un fracaso pero porque lo hicieron mal. Ah, bueno. Los iglesias no se puede repartir, lo hicieron mal y ya está. Pero la gente que estaba en Medina en la plaza decían que cómo era Medina de bonito pero si tenía de todo. Tiene bancos, tiene hoteles, tiene no sé qué, tiene... Digo, sí, tenemos de todo. Digo, nosotros creíamos que era un pueblo, es una villa. Digo, pero es una villa que tenéis de todo y encima no tenéis cerca y no tenéis que andar. Digo, pues llevaste razón. O sea que... Yo creo que Medina gusta. Pero tú, por mucho de tus esfuerces o Conchi o yo, o yo aquí en Telemedina, si yo, los vecinos de Medina saben cómo es Medina del campo. Yo no puedo intentar de convencer a un vecino del barrio de La Mota o del Santiago o de la Plaza Mayor porque sabe cómo es la Semana Santa, cómo es San Antonio. Pero aquí lo que tenemos que llegar es más allá de las fronteras que tenemos que meternos para que venga la gente porque el de Medina demasiado con que no se vaya, demasiado con que llegue San Antolín y se quede. Que hacen lo que quieren porque es normal. Pero es que Medina yo creo que lo que tenemos que hacer es defenderlo y defenderlo y volverlo a defender y a los que están gobernando pedirles lo que España, uy, lo que España, Dios mío, lo que Medina quiere y que quisiera tener para que esto funcionara. Y nada más, pero hay mucha gente de Medina, es que Medina, no, Medina es Medina y ya quisiera mucha gente vivir en Medina. El día 4 hay una oportunidad para que venga mucha gente a Medina. Para bien o para mal, para sus detractores y para los que están a favor. Y ojo, que el pleno del miércoles se aprobó una moción para que esto no vuelva a suceder, pero yo no sé si se va a la cabo la moción. Se vale para algo. Se vale para algo, no, no sé si se vale para algo. Pero el caso que este año es lo que hay y por lo menos vamos a intentar que ya que no vamos a gastar entre 3.500 y 4.000 euros que es lo que viene a costar este espectáculo, este evento, pues que venga la mayor o menos gente posible. Y que la gente cuando se vaya diga, oye, es para Medina y merece la pena ir a Medina porque hemos visto que se toma uno y unos vinos fenomenal. Hemos visto que unos pasteles o... Mira, sale por ejemplo los pueblos de alrededor que no voy a decir en qué pueblo. Hay un lechazo, no sé, como aquí un lechazo se puede anunciar lo de Medina. Yo te digo una cosa, si el día 4 en vez de Medina es en Olmedo, los tres camellos con un elefante y demás... Lo sabe España entera. pero aparte de que no sepa España entera seguramente que los de Medina dicen, ¿qué hacemos el día 4? Nos vamos a ir. Vamos a Olmedo a ver qué es lo que hay. Para mí no para... Si te gusta el elefante y de verdad... Aparte de eso, no protestarían tanto como estamos protestando. A ver, no se está protestando porque sea Medina ni porque sea... Hoy mismo las redes sociales están que arden a cuenta de lo que va a pasar en Medina el día 4. Pues sí, porque ya no se ve que esos animales ni en Madrid ni en Barcelona ni en ningún sitio salgan. Entonces la gente está diciendo que tendría que haber... Como no salen en ningún sitio salen en Medina. Bueno, vale, pues muy bien para ti pero deja que la gente opine, que la gente hable y que la gente diga si le gusta o no. Pero yo quito a alguien de opinar y hablar. No, pero te estoy diciendo lo que yo le he ido me estás quitando de decir lo que he leído. No, no, te estoy quitando de hablar como tú me quitas otras veces a mí. No, no, es igual. Escucha, yo te estoy diciendo Tere, es que a ti, bueno, vale. A mí sí, dímelo. Yo estoy leyendo. Dimeo, a mí qué. No, no, es que solo hay que darte tus razones. No, no, yo tengo las mías pero si estáis más tiempo hablando que yo dando vuestras razones. conocemos la opinión de Tere, vamos a conocerla. Eso pienso yo, a ver si la puedo decir. Sí, a ver. Están las redes sociales que arden y gente de Medina, gente, muchísima gente de Medina que está muy en contra, no está en contra de que se haga un espectáculo, no está en contra de que se haga una cabalgata diciendo que mañana vienen los reyes. No está en contra de eso, está en contra de que parece mentira que se está quitando de todos los sitios esos animales exóticos para ciertas cosas y que aquí en Medina se llame la atención con eso. Pero si se va a hacer, se ha gastado un dinero, pues bueno, que sea por lo menos bueno para Medina, que traiga mucha gente, que los comercios estén llenos, que los bares estén llenos, pero eso no quiere decir que la gente esté contenta con lo que va a pasar en Medina. Hay gente que pone ejemplos tan tontos, tan tontos, de que para que quiten primero de los perros. Aquí estamos todo el año quejándonos de que la gente que tiene perros, no los perros que no son los culpables sino los amos que son unos cerdo, lo hemos dicho mil veces y lo diremos. Algunos. 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 Hombre, yo creo que el que lo hace bien no se tiene que dar por alguno. Hay quien ha tenido perros y también habrán salido a la calle, digo yo. ¿Quién lo hace bien no se dan por aludidos? No, pues yo lo hago bien y me doy por aludido porque dices los que tienen perros. Claro, porque es que todos no hacen lo mismo. Escúchame, te estoy diciendo lo que pone en las redes sociales, que los que tienen perro más vale que recogieran las cosas. Pues claro que sí, están diciendo que Medina tendría que ser, que Medina se tendría que hacer, que Medina... ¿Qué tiene que ver eso con lo que se va a hacer el día 4? Bueno, pues hay gente que dice bueno, os estáis yendo por todos los sitios pero el día 4 se va a hacer esto, si se va a hacer y el ayuntamiento le da la gana de hacerlo, que salga bien. Que salga bien. A mí no me gusta, a mucha gente no le gusta, bajaremos a verlo porque es mi pueblo y estaría bueno que no bajara por la plaza a verlo. Pues yo no bajaría si no me gusta. Pues yo bajo porque bajo. Entonces, no me movería de muchas cosas que hacen mucha gente. Pues eso, estaría estudiando en casa metida. Para luego venir aquí y criticarlo. Estaría hasta el día en casa metida. Exactamente. Para luego venir aquí y criticarlo a la vaga. Pero mira, lo que no se puede hacer es que estamos aquí defendiendo Medina y estemos criticando a Medina. Yo, mira, Javier. Pero si no es criticar a Medina, es decir las verdades. Pero no tú. Si la que más quiere... Que no tú, sino el resto. Los que más queremos que venga la gente medina somos los medineses. Mira, en San Antolín, por ejemplo, no hace falta ni leernos el programa. Sabemos que el día 2, 4, 6, 8... Eso lo faltaba, ni el programa. Porque como todos los años es parecido, pues no leemos el programa. Vamos a todo lo que hay. Pero somos los medineses, no los de Valladolid. Y es que no vienen, pero no vienen a Medina a las fiestas. Y antes venían a almorzar a muchos sitios. Ahora tú pásate por la Plaza Los Galgos en San Antolín, sacan los coches, la comida de los coches se están comiendo, con las mismas se van y se acabó. Pero eso pasa en Medina y en todo el sitio. ¿Tú vas a otro sitio y te quedas allí a comer? Pues sí, yo me suelo quedar, yo suelo ir a Olmedo y solemos quedarnos. Bueno, sí. Ha bajado ya mucho ahí. La gente antes se quedaba a almorzar y demás, pero ya la gente ya cada menos. Sí, sí, sí. Y además depende de los horarios también. De los entiernos y de todo. Concluyendo, oye, Conchi, tú que eres del Madrid que te ha aparecido el partido del otro día. Mal. El partido con el Barcelona. ¿Qué quieres que te diga? Lo hicieron mal. Ah, la toma. ¿Qué quieres que te diga? Para mí. Mal. Mal. Fue un robo grandísimo. Vamos, que el VAR le sacan cuando les da la gana sí, cuando no les da la gana no. Vamos. Y no lo digo yo, creo que está en todos los sitios. Creo que ha habido dos penaltis que al Madrid no le pitaron y me parece un robo. Pero bueno, como el fútbol es así, soy de las que digo, otra vez te ganará el Madrid. Déjame hablar, que voy a hablar de fútbol. Espera, que me ha preguntado a mí. Te está preguntando todo el rato. El otro día, el Barcelona le dio una lección de jugar al fútbol. Y eso hay que reconocerlo. Que no ganó, bueno, ya ganará otra vez, pero jugó mucho mejor que el Barcelona. A ver, ¿qué ibas a decir? Ah, no, sí, es que se me ha olvidado. El tema de, aparte del fútbol, voy a decir que hubo personas que pensaron y han dicho que eso estaba hecho para que quedara empate. Eso no es así, hombre. Yo no lo he visto ni me interesa. Eso no puede ser así. No creo yo que llegue. Que no, hombre, que no. Pero luego Barcelona, fíjate, todo lo que acontecía parecía que no se iba a jugar el partido y al final todo, lo que fue el terreno de juego, todo con normalidad. Estaba quitando ahí un par de minutos con los balones que tiraron, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo como no lo vi. Ahora que hubo, pues eso, como que mucha, muy meticuloso para que la gente no entrara ni con globos negros que pensaban meter globos negros y tirarles al estadio ni creo que fue un registro, bueno, tenían que pasar como cuando vas a un país extranjero de África que pasas por cuatro o cinco controles, pues así les tocó el otro día lo mismo a los del Madrid que a los del Barcelona. Los del Madrid fueron muy poquitos, muy poquitos seguidores fueron, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es que muchas veces es decir, ¿para qué se va a ciertos sitios? Al final se haga lo que se haga, ¿sabes? Fue una pena, sinceramente, porque se jugó muy bien, pero bueno. Ahí uno del Madrid, creo que fue Ramos el que dijo, esto es el fútbol, alguna vez nos tocará a nosotros en el sentido de que hay veces que pitan penaltis a favor o en contra y fue un señor creo que hablando y tiene razón, el fútbol es así, una a esta vez les ha tocado perder y otra vez ganará, pero el VAR está parado. Se tocó empatar, empatar. Perder, porque tenían que haber ganado, ¿por qué? Para mí tenían que haber ganado, entonces les tocó perder. ¿Porque seas del Madrid? No, no, porque jugaron mejor y porque no les quitaron lo que tenía que quitar. Porque yo no soy del Madrid, pero yo tengo familia, no soy de fútbol, pero que era del Barcelona y digo, pues mira, tenía que haber ganado el Barcelona. Yo no, yo no, porque... Lo peor de todo esto es de esa imagen que han quedado Barcelona una vez más y que puedes entrar precedente, que a lo mejor cuando vaya el Atlético de Madrid, cuando vaya a otro día, pasa una por... Sí, hombre, no se puede, por Dios, y para eso, ¿para qué tienen ahora lo del VAR? ¿Para qué? No, pero no lo digo del deportivo, digo lo extradeportivo, porque ha habido un gasto tremendo de policías por todos los... Eso ya se sabe, eso ya se sabe que no entiendo muchas cosas de los que siguen al Barcelona, pero bueno, somos humanos. Toma, porque les gustará. No cometemos errores, entonces por eso será. Porque no tiene que ver nada, el fútbol, me refiero a los que juegan al fútbol, que con Barcelona, que la gente está cabreada, sí, pero ellos son jugadores... ¿Cómo que no tiene que ver nada? Si la directiva del Barcelona dejó poner una pancarta tremenda allí. Pero vamos a ver, el que sea y le gusta el Barcelona, pues pasará de eso y le gusta el Barcelona, digo yo. Yo creo que hay unas imágenes que me llamaron muchísimo la atención, que además que las emitieron en la sexta, y era, estaba una compañera, estaba haciendo un directo desde justamente el Noucan, y llegan ahí una señora con un maletín, una cesta con excrementos de burro, de burro y de caballo, y estaba echándoseles a los pies de la compañera, pero es que estaba con la mano, estaba metiendo la mano ahí con todos los excrementos para tirárseles a... Qué lástima que no hubo aire y se lo volvió y se lo metió en toda la boca, qué lástima. Lo que me refiero es que... Qué cerda. Pero con la mano ahí tirando... Una cerda. De verdad, cosas que llaman la atención. Me parece de mal gusto que para qué. Tenemos que finalizar y yo el otro día les dije, digo, me gustaría que ellas, que todas tienen una gran voz, ya que son, toman parte de grupos corales de Medina, pues cantasen un villancico para cerrar el año 2019 y, oye, se dan tomado al pie de la letra. Llegó un villancico y hoy vamos a escuchar un villancico que a su vez es reivindicativo, me parece, ¿no? Pues sí, pues sí, es un poco reivindicativo. Sí, para que no se olvide. Nosotras normalmente somos guerreras. Para que no se olvide. Ah, sí que sí que es un poco para llamar un poquito la atención, pero en plan festivo estamos ya prácticamente... Pero tú te crees que se me puede traer la letra de un villancico aquí para que me le aprenda. En Navidad, ¿eh? Que no soy la Virgen María. Que sí, hombre, que es muy fácil, es muy fácil. Ya verás cómo lo... Venga, que sí. ¿Os hace falta que os dé el tono yo o ya cogeis el tono vosotras? Si quieres, ya. Le cogemos. Ya con esto vamos a acabar, ¿no? Sí. No, pues sí, hombre, pero antes de que... Bueno, si querés, si por partes, ¿alguna queja o alguna cosa? No, no, quejas hoy lo vamos a dejar porque no... Vale, lo único que quiero decir es que me han dicho que los patos esos que habían desaparecido están allí. O sea, que alegría. No sé si estarían y no les han visto, si habrán ido más para allá, más para acá, pero que están los patos. Eso me han dicho, no sé si me han engañado. Eso solamente. No sé. Así que en Navidad con patos tenemos en Medina también. ¿Y si podían salir en la cabalgata? En la cabalgata. En los patos. En la cabalgata. Pues que sí, tenían que salir a la cabalgata. Bueno, vamos con el... Bueno, pues vamos con el biancico. Este año a San José le pido que él intervenga, que hable con el alcalde para hacer la residencia. Se acaba, se acaba, y hay nuestra paciencia, por eso pedimos ya la residencia. La Virgen María dice que se está haciendo vieja, quiere venir a Medina y entrar en la residencia. Se acaba, se acaba, hay nuestra paciencia, por eso pedimos ya la residencia. Muy bien, muy bien. Un biancico reivindicativo. Muchas gracias. Oye, el ayuntamiento que esté pendiente, que de momentos... O sea, que sí está. Con esta tenencia y con terminamos. Conchi, muchísimas gracias. Te espero ya, más o menos será como el día 12 o 13 de... No lo recuerdo, de enero ya, para el próximo año. Que pases una feliz Navidad. Muchas gracias. También deseársela, que pasen feliz Navidad, que tengan buen año a todos los que nos siguen, a todos los que nos conocen, a los que nos animan para que sigamos protestando, a los que nos animan para que digamos cosas que ellos no tienen la oportunidad de decir. Felices fiestas a Medina y de verdad, de corazón les deseo un feliz año a todos. Tere, muchísimas gracias, que pases una feliz Navidad y repito, el segundo viernes del mes de enero, aquí estaremos otra vez para dar guerra, para contar todas las cosas que pasan en Medina, porque yo les digo que son las auténticas personas que pueden hablar de lo que pasa en Medina porque es lo que se habla en las cafeterías, lo que se habla en los supermercados, lo que se habla en las iglesias. Estáis en todos los sitios y recabáis un poco información de todo lo que se mueve, por lo tanto, os espero el próximo año, ¿de acuerdo? Igual nos traen los reyes algo especial y yo que sé, qué bueno que yo deseo a todo el mundo también lo que ha dicho Conchi, felices días, que lo pasen bien, los niños que disfruten, que disfrutemos todos, depende como podamos, pero que procuremos pues decir, bueno, es Navidad, Navidad para todos. Y aquí estaremos saludando también a los de los pueblos, las personas que nos conocen, que nos ven, que nos llaman y eso y nos dicen, nos dan mucho ánimo, pues para todos ellos también. Feliz Navidad. Y por supuesto, para Julia, que está la mujer ahí, seguramente que se sumará también a esta presentación. Muchísimas gracias y nos quedamos con este estribillo, el estribillo de esta Navidad. Venga, va. Venga, el estribillo. Se acaba, se acaba, y nuestra paciencia, por eso pedimos ya la residencia. Ja, ja, ja.